Que un perro coma plantas es un hábito peligroso, sobre todo cuando se trata de plantas tóxicas o plantas que han sido tratadas con abonos o insecticidas que pudieran provocar alguna intoxicación en el perudito. Te invito a que conozcas las razones por las que tu perro come plantas y algunos de los trucos para evitarlo. En ocasiones los peluditos comen plantas o hierbas para aliviar la carencia de algunos nutrientes, por ejemplo un perro que carece de las fibras necesarias para el desarrollo de todos sus procesos digestivos acudirá a masticar algunas plantas para suplir dicha carencia. Algo parecido sucede con el aburrimiento o la ansiedad. En cuadros como esos tu perre amigo hará cualquier cosa por romper con la incómoda situación, siendo capaz de destrozar el sofá, la alfombra o hasta la bella planta interior que tienes en casa. Lo desagradable de esta situación no solo radica en la pérdida material que puede ocasionar dicho hábito, sino que el peludito estará exponiéndose al peligro de sufrir de intoxicación, lo que incluso podría costarle la vida. Si quieres mantener a tu perre amigo a salvo, así como a tus plantas, el primer paso es mantenerlas lejos de su alcance. Una solución sería subir tus macetas a una altura suficiente para evitar que tu peludito tenga acceso a ellas o colocarlas fuera de su vista. Otra alternativa también sería utilizar alguna malla protectora que proteja a tus plantas. Si colocar las plantas en lo alto no va contigo, existe otro tip que podría servirte de mucha ayuda. Se trata de rociar tus plantas ornamentales con zumo de limón o vinagre. Estos olores no resultan nada agradables para tu perro, por lo que difícilmente querrá aproximarse. Descuida, no harás daño ni a tus plantas ni a tu perre amigo. Existen ciertas texturas sobre las que un perro no se atrevería a caminar. Ese es el caso del papel de aluminio o los nailos estridentes. Así que si colocas las macetas de tus plantas encima de cualquiera de las dos opciones, tu perro preferirá mantenerse alejado de las macetas. Jamás caminaría sobre una superficie tan desagradable y ruidosa. Como el hábito de comer plantas puede deberse a la carencia de fibras necesarias en su organismo, también es necesario prestar atención a su dieta. Ofrecerle algún cereal hecho con hojuelas de salvado o cambiar su pienso por otro que tenga una dosis más alta de fibras de plantas podría ser la solución. Tu perre amigo es un animal enérgico al que debes ayudar a canalizar su energía, ya que de lo contrario, él mismo tratará de encontrar alguna forma de hacerlo, incluida la opción de destrozar tus macetas amadas. Por eso es imprescindible que agotes su energía de forma positiva mediante paseos, juegos físicos y mentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!